...com... Link del stream ¿Qué querés juntar? ¿Viste cuando sale la película de las Gintisillas? Ya salió No tengo ni idea, nunca vienen las Gintisillas Salió, 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 me vuelvo loco Bueno Ahí vas también No tautea, pero igual se come el NER Dame un segundo, tengo que arreglar una cosa Ahí Ahí están bien Embo, Pato Young Link Ya lo empieza a combiar y sacar off stage Como que está buscando, igual contra Pit se lo va a complicar No lo va a matar así Pero igual puede Todo se puede Si, ya como alto porcentaje lo lleva con Fer para afuera y se lo lleva El Fer de Young Link es muy bueno No, yo me acuerdo de Cuando salió el Smash fue de los primeros personajes que usé Ay, 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 ese Aper estaba muy... Muy greedy ese Aper Está con los estiles Boomerang, mira Ya está usando el reflector Pato Uh, que rica ese Apermash Muy cargadito Fue en la cara y esperó para soltarlo Si, 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 si No lo esperaba Embo No Muy cargadito ese Apermash Hay muchos aéreos por parte de Embo Si, si, empieza la pelea de proyectiles ¿Ves? Pato lo que tiene es el Reflect Si, si, pero igual se come alguna flecha que otra Se come, pero después le devuelve Apermash Igual la misma pero con Apermash Ay, le cayó arriba con el Downer Casi lo mata Le grab No conecta Esquivó justito el Apermash Si, lo esquivó ahí Ay, ay, ay Ay, ay, sin combajar ese Bakker Sale del Shield con Nerf El Nerf de Pit que es algo que le gusta mucho a Pato Y es de lo mejor que tiene Tiene que aprovecharlos Ay, ahí está Muy buen Downer Con la ventaja de 54% Embo que dice, bueno, estoy vivo todavía No me tomen por muerto Si, si, si Fogarer Ah, ahí es Bien, bien, bien Bien Pato reaccionando rápido Si, 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 le encajó daño extra con el Apermash Tiene la bomba La mantiene el escudo Sale con Nerf del escudo de vuelta Se cubre mucho Tira pie con los proyectiles Embo Si, si, si Uhhh Otro Smash Esta vez lateral Si Y se lo lleva nomás Y arranca Arranca la horda de proyectiles de Embo Si, ya últimas toque Embo Y Pato con 2 Con 2 Pero en 74% Si quiere emparejar tiene que matarlo ahora En 74% Está bien Embo todavía está en cancha Está en cancha, si Está en cancha Ay, ay Se quedó parado nomás Ay, ay, ay Se quedaron parados Se asustaron Grav Buen Grav No, no lo lanza No le da para hacerle el throw No se hacia donde esperaba el throw Bomba en la cara Pechista Ay, ay, ay Patrick saltó para atrás Buen throw No va con la bomba Uhhh Enside B que atraviesa todo Malpanish No lo está pudiendo matar Pero Pato tampoco le sacó mucho porcentaje 25% Ahí están parejos Están bien parejos Están muy parejos Uh, buen parry Pero no panichea No lo aprovechó Se durmió ahí Se durmió Patrick No panicheó la B Si, se están durmiendo Embo se durmió mucho con el parry ese Capaz que lo hizo sin querer incluso No, no Y no tenía pensado reaccionar Si, no, no Y no tenía pensado reaccionar Mirá el replay por las dudas Lo saca para afuera Ay, lo quería buscar pero no El spike que no spike Si, 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 si Spike no spikeiero Es mentira esa Flecha contra flecha Sale el escudo con nerd Trata de gravear No gravea Pobre smash al aire Pobre smash al aire de vuelta Nerd Es muy rápido el de Fobre smash Sale rápido Y no tenés tanto al lado Vienen los proyectiles De Embo Sigue Embo va a tirar la flecha Y ahora va para adelante Descubre pero no le está reflejando ahí Estuvo bien, estuvo bien Quienes la bomba Le tiró para arriba Enmalla al aire Es que Embo está siempre Está haciendo siempre Ahí va, reflectale El escudo está bueno Opa Otro y lo mata Te digo Pero ojo con esos Ojo con flechitas A forwarder Si, si, si Ojo con el smash de Young Link Quieras o no te mata Forward smash de Young Link O up smash Son los que matan A ver Pensé que lo iba a tirar para atrás Si, pero es el El va Viste, ese es el que te digo Está bueno el reflect Porque tira los escudos Incluso si te pega Ahí, ahí, ahí No te hace daño Ese estaba ahí nomás No refleca Le está complicando a los proyectiles Dale, graviálo Bien, bien graviado ahí Trata de darle con la flecha No llega ¡Ay! Lo va a buscar Pero no puede ¡No! Se come el downer de Young Link El que te spikea Bravo Roboto en las teis y se fue para arriba Bueno 1-0 Acá Si Link niño Capaz cambia igual a Zora, no? Ya se lo dejo ahí Si, deja Zora No, no Dejale Pit Yo creo que se va a quedar con Pit Vos decís que se queda Tal vez cambia de Pit Pero yo creo que se va a quedar con Pit Ahí digo Chakra Muy pro eso Que pro Vamos Patito Habla que están entrando Ah el chat Nunca le digo Patito Siempre digo Patrick Vamos Patito Que eligió Pit de nuevo? Vamos Patos ponen Pit? Si, si, si Fue un buen match Para Patrick igual Si, estuvo bien Al final no le dio No le dio Pero Tampoco me parece mal seguir con Pit Se comió un combo de 50% Zora no tiene reflector Exacto No se si le va a convenir Ah 81 94 No lo pudo tocar No lo pudo tocar Ahí arrancó Puede decir eso para que lo toque Eso que tiene super armor Ahí Necesita Necesita entrar él Ahora Si, antes de que lo maten Porque En cualquier momento se lo pueden llevar con un smash Se explotó la bomba Así mismo Si, si Lo está tratando de spikear y no puede Bien, bien reflectado ahí Eso es lo que tiene que hacer Muy bien No comerse por ese Uuuu Que buen Tremendo Pato se puso las pilas Si, si, si Ese parry fue medido Fue medido Fue buenísimo Ahí Nooo Puede ser lo que necesite Patrick eso Igual tiene 140 Ya Ner Con Ner Con Ner se lo llevó Ner Si El Ner de Young Link que bueno está Pero está igualado Es famoso mundialmente No hay ventaja en ningún lado Ner Bombita Flechita Caica en algún lado Ner Sacan un poco uno un poco el otro Sigue con el Ner No le pegó el shove Estaba muy adelante Tenía que ir un poquito más para atrás Si, si Ahí Conició Viene ese smash Mirá la que le hace La flechita esa La dio vuelta toda Si, si, si Está muy igualado esto Vamos de un lado para el otro Si Si, si Va topiar de este Ya está Se va No sé si están losers No, no Están winners Se va losers Se va losers Ay, 109 Otro de esos Ah, mirá el escudo como lo usa No para reflectar sino para cubrirse Es un segundo escudo No logra reflectar Ay, justo lo soltó Bien Pero no mata No mata ahí Ese si Helicóptero 136 Que bien, que bien Tiene que meter Un poco de ventaja Se come Pobre smash Bueno Totalmente igualados Igualados Con un juego Con un game abajo Se decide acá O gana Embo Ay, justo lo suelta cuando tira la flecha Vamos Vamos Patrick Astro con combito Ahí panicheas Que bien panicheado 28 Bien panicheado con Parry Ahora parrea Embo La patadita ahí Si, está metiendo Ners Ojo con esos Pogarder Que matan en el borde Pogarder Mamita Si Mirá el Rapid Chava ahí Muy efectivo Panicheo el spot dodge Están 70 Pato Está bravo esto para él Ay, el AB Si era Link mataba Si, si era Link En la autotumba te dejaba Ay la Igual el de Young Link Ya con más porcentaje te mata eh 87% Muy bueno Ay, ay, ay No, el Spike No, vuelve Vive Vive It's alive Volve No, no No Ay, bien Se paró para ese AB Se paró para volver El Ners Atravesó con Se comió el Ners No, no, no Están ahí eh Bien, bien reflectado Y el AP se lo lleva Muy bien Muy bien Tremendo Se paró para hacer el AB Yo lo he visto visto Se paró para hacer el AB Aparte Estaba pero Abajo del stage Hizo pa y volvido Yo dije Se paró de la silla para hacer el AB No, tremendo, tremendo Tremendo 1-1 Tremendo celte estamos teniendo 1-1 Van a seguir con los mismos personajes supongo Gente, les pido a todos los que quieran jugar dobles Y no tengan un anotado el equipo en el start decision Que se acerquen para allá Y desarmamos el equipo Mmmmm Yo no estoy anotado en dobles Yo no estoy anotado en dobles ¿Pasa que? ¿Vos si estas? ¿Con pato? ¿Que? ¿Quieres jugar dobles? ¿Estas activo? ¿Que? ¿No estas anotado? No, yo no... ¿Quieres jugar dobles? Yo no se si juego con Patrick o con... Si, yo te anoté con pato Tendria que hablar con alguien ¿Patrick? Ya están anotados Espera, despues del game le pregunto Yo te digo Me dijo que no quería jugar ¿Quién? Espera, espera que terminen el partido ¿Quién lo quiere jugar? Patrick Dobles 31 graditos hay Que calor que hay Lo de dobles es una locura Castel 6 Me vuelvo loco ¡Que rica Castel 6! ¡Castel 6! Pero falsa Castel 6 No es la verdadera No, no, no Castel 6 es Castel 6 Está el himno igual Pero no está No se, está dudando Está dudando Muy bueno loco La diferencia entre Pit y Dark Pit Es que la flecha Es de Dark Pit Mata mas Pero... No se mueve No se mueve menos Y el side B De Dark Pit Mata para la derecha En vez de para arriba Dame un segundo que voy a poner a Pito Negro El Pito Negro Ahí tenés el Pito Negro Bueno Me perdí un 13% de las dos partes No, fue un intercambio de Ners con bombitas Clásicos de estos personajes Y está bien Sale con un Nerf Flechita Después de los ataques de Dark Pit Son iguales Menos de la flecha No, tienen side B Eso Eso es lo que más cambia Mata para la derecha y la izquierda Yo lo usaba Dark Pit en el Smash 4, ¿sabes? Me gustaba Está bueno Si, a Patrick le encanta Eh... Ay, ay, ay Suena el himno Suena el himno Suena el himno 64% Embo Desde Australia El chat Tenemos abandonado el chat SMB Pega el Vaker Sale el parlante rompecolas Si, tal cual Podés mejor dar pit Si, si Yo creo que dar pit O sea, dar pit es como más efectivo a veces Ay, ay, ay Tiró unos smashes para todos lados Le reflejó la flecha Y no le pegó el parlante Porque le reflejó la flecha Si Rápido y chave El parlante refleja Uh... Bien conviado ahí de la flecha el Fowler Claro Young Link tiene muchos combos de proyectiles a Fowler Uh... Bien esperado Muy bien esperado Muy bien panillado Por parte de Embo Representando a Australia Ahí con el Nick Era una jugada muy, muy, muy riesgosa esa Si, si Se la jugó Igual ahora lo mata con el Sivey, no? Si, es una... Es internacional Intercontinental ¿Verdad? Intercontinental Si, si ¿Vaker? Nunca... Habíamos tenido gente de otro continente acá? Yo creo que no No se Yankee, algún Yankee tuve una vez Yankee tuve Yankee es América América del Norte No es lo mismo que un australiano Ay, ay, ay Patrick tiene 80% de... O sea, Australia das la vuelta al mundo para venir acá Si, con tres vidas eh Muy sólido Si, con tres vidas Lo está atolondrando con cosas Ay, ay, ay El Wacker de Pit No lo puede matar No lo puede matar Cien 130 y no lo mata Oh... Ese upper Bravo No puede, no puede No puede, no puede Está como... Aja El... Ah... Que lástima Ese spike de mentira Vamos Nooo ¿Qué pasó ahí? Fogger... Fogger throw Fogger throw Ahí se cubre Tiene que... Tiene que sacar un par de quesos acá El Embo tiró una flecha sin nada Nerf Fogger air Bien, bien los combos ahí Tago unas toca abajo Tago unas toca abajo Tago unas toca abajo Se puede Se puede, se puede El pito negro El pito negro puede El pito negro está flaqueando No está... No está en su máxima fuerza Empezó muy bien Bah, no sé si empezó muy bien en esta Si, si, si Este game no lo... Fue la anterior, fue la anterior Bravo En no... En 100 lo tiene ya Si no se mueve rápido Casteamos, casteamos Si no se mueve rápido el pato Está en el horno ya El pato en el horno Mirá Bien reflejado ahí Ayayay Eso me lo mataba Nooo Que parry asesino Pero claro No lo determinó en nada Si... Se come el poder der Backer Dele el roll con el backer Uy el grau Y si es power throw Back throw La flechita eh Mirá No reflectó Si... Nooo Y le comió Flechita Upper Muy bien Muy bueno Ganó Embo Vamos a la parada